Saben ustedes que hay un modo para evitar de que nosotros nos estrellemos mientras utilizamos el celular Se llama el modo atención o mirar al frente que se activa de la siguiente forma Van a ingresar aquí, vamos a cerrar todo esto Ingresan aquí por configuración y luego bajan, 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 bajan Y buscan la opción bienestar digital y controles parentales Y bajan completamente y aquí está la opción llama atención ¿Y qué va a hacer esto? Pues básicamente lo que él va a activar Vamos a activar todo esto, listo Lo que él va a tratar de hacer es ver cuando ustedes estén utilizando el teléfono También registrar si el teléfono se está moviendo, está moviéndose también Y te va a sacar una alerta y te va a decir Ojo, te puedes extrañar, ojo con lo que estás haciendo, te va a dejar contra un poste Ojo, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos y redes sociales